Hola bellos niños y niñas, vamos a continuar hablando de los medios de comunicación escrita. Hoy quiero presentarles un altar cívico que lleva por nombre Educándonos Transformamos Honduras. Yo sé que en el mes de septiembre estuvimos viendo todos los símbolos y nuestros héroes nacionales. También tenemos los murales en la pared. Son dibujos que nos expresan un mensaje. Recordemos que los medios de comunicación escrita son todos aquellos que nos proporcionan información, es decir, nos transmiten un mensaje. También quiero presentarles los rótulos. Miren qué bonito, tenemos el rótulo de nuestro municipio Santa María del Real. ¡Qué bien! El rótulo de El Guayabito, una aldea de nuestro municipio. Por aquí también tenemos varias señales. Las señales también nos proporcionan información. ¿Qué significa esta señal? No estacionar. Niños cruzando la calle. Cuando las personas que van conduciendo ven esta señal, significa que deben disminuir la velocidad porque hay una escuela, hay un jardín o un colegio cerca. El semáforo que nos indica cuándo debemos avanzar, cuándo nos detenemos o que también tengamos precaución. Esta otra señal significa carretera con curvas. Sus padres deben tener mucho cuidado cuando ven esta señal. Vamos conduciendo y si vemos esta señal, significa alto. Tenemos que detenernos. En algunos lugares turísticos, o puede ser también en bancos, vemos esta imagen. ¿Qué significa? No fumar. Miren, ahí hay un cigarrillo y eso significa no fumar. Tenemos también estas, que significa girar a la derecha o girar hacia la izquierda. Espero que vayan entendiendo todas estas señales. También, miren qué bonito, tenemos varios tipos de tarjetas. Qué bien, esta tarjeta es del día del padre. Miren cómo dice, te quiero mucho, papá. Qué bien, qué bonita tarjeta. O tenemos también este otro tipo, del día de la madre. Miren qué bonito, dice feliz día de la madre. Aquí tengo una fotografía. A las tarjetas podemos ubicarles también fotografías. Y por acá, tengo una tarjeta del día del amor. Sabemos que celebramos muchas fechas especiales. Y uno de los medios de comunicación escrito que más me gustan son las tarjetas, porque nos proporcionan diferentes mensajes. Miren, esta es una tarjeta del día del amor. Dice aquí, te quiero mucho, te amo, feliz día del amor. Qué bonita tarjeta. Y por acá, tenemos una tarjeta de invitación para una boda. Son eventos que los realizamos en diferentes fechas. Miren que me encontré por aquí. Les cuento, niños y niñas, es la tarjeta de mi boda. Ahí dice Jaime y Diana, pues Dios me ha regalado un maravilloso esposo. Tengo un hogar de mucha bendición. Miren, esta es mi tarjeta. Tiene más de 11 años. Les cuento, las tarjetas son muy duraderas. Por acá tenemos también una tarjeta sobre el día del idioma. Miren que bien, cuando realizamos diferentes eventos, pues podemos mandar a imprimir o hacer nosotros mismos con un lápiz, una tarjeta sobre el día del idioma o cualquier otra fecha importante. Y miren qué bonita tarjeta, niños y niñas. Es una tarjeta de feliz cumpleaños. ¿Se acuerdan cuando celebramos el cumpleaños con todas las medidas de bioseguridad? Les recuerdo que en este tiempo solo celebramos con una familia. Y aunque solo estemos en casa, miren, podemos elaborar también una tarjeta muy grande. Ahí dice, feliz cumpleaños. Las tarjetas son un medio de comunicación escrita. Nos transmiten diferentes mensajes. Aquí dice, muchas felicidades. Hoy es tu cumpleaños. Y desde aquí te mando mis mejores deseos. Espero te lo pases bien y tus deseos se cumplan. Dios te bendiga. Así es que con esta tarjeta quiero felicitar a todos los niños y las niñas que hoy se encuentran de cumpleaños. Qué bonita tarjeta. Podemos elaborar una desde nuestros hogares con el material que tengamos a mano. Así es que a continuación vamos a realizar un trabajo de una tarjeta. Acompáñenme a la mesa de trabajo. Vamos a realizar nuestra tarjeta. ¿Qué materiales necesitamos? Cartulina de colores, resistol, tijera y marcador. Miren qué bonita nos va a quedar. Aquí tenemos los materiales. Aquí ya tengo una doblada. Pero para demostrarles voy a doblar esta otra cartulina. La doblamos hacia el centro, es decir, por la mitad. Luego abrimos y doblamos los dos lados hacia el centro. Miren qué bonita va quedando la tarjeta. Esta es de color azul, pero aquí tengo una de color amarillo. Qué bonito. Vamos a pegar ahora los dibujitos de un pastel. Ustedes pueden hacer cualquier dibujo, niños y niñas. Y con la ayuda de sus padres los pueden ir ubicando. Miren qué bonito. Aquí tengo un pastel. Nos va quedando muy bonita esta tarjeta. Si no pueden hacer una tarjeta de cumpleaños, pueden hacer una tarjeta también para el día del padre, día de la madre. Recordemos los tipos de tarjetas. Hay diferentes, así es que si no pudieran hacer este trabajo de una tarjeta de cumpleaños, igual pueden hacer de otro tipo de tarjeta. Miren, ya teniendo los dibujos recortados, solamente los vamos pegando. Qué bien, es un pastel. El pastel, sabemos que lleva velitas. Las velitas del cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz. Recordemos que los cumpleaños son muy alegres y divertidos. Aunque este tiempo lo celebramos solamente con la familia, pero igual nos divertimos mucho. Qué bonito, qué bonito nos está quedando esta tarjeta. También podemos ubicarle, miren, en los cumpleaños hay regalos. Yo sé que nos gustan mucho los regalos. Qué bien, ubicamos resistor o goma. Si no tenemos resistor, utilizamos goma. Miren, qué bonitos son los regalos. Espero que para su cumpleaños les hayan dado muchos regalos. Y así vamos realizando nuestra tarjeta. Y ya finalizada, nos va a quedar de esta manera. Miren, le pegamos unos globos. Qué bonita tarjeta, unos globos de colores. El pastel, los regalos. Y escribimos con la ayuda de sus padres o sus hermanos. ¡Feliz cumpleaños! Y este es el trabajo para el día de hoy. Espero que lo puedan realizar. Si no tienen estos materiales, lo hacen con lo que ustedes tengan en el hogar. Porque les recuerdo, te queremos estudiando en casa. Hasta luego.